Según este mapa me lleva a algún lado, pero creo que me lleva a algún cofre que no encuentro. ¿Por qué se ve el piso así? Pero... ¿Por qué se ve el piso así? ¿Qué ha pasado con el piso? ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, ¿qué pasó? Estoy flotando, a ver si quito un bloque. Ahí estoy, ya estoy, ya está todo bien. Bueno, como decía, este mapa me lleva a algún cofre, no sé. Me dijeron que me llevaba uno y me mintió. Y pues me he traído comida por si me da hambre. Y lo malo es que no tengo dónde dormir, entonces creo que no lo voy a encontrar. A ver, deberíamos de buscarlo. Y para este video tenemos que llegar a 5 likes si se quieren encontrar mucho dinero en cada cofre. Entonces, en cada de los cofres que se encuentran en Minecraft. Y creo que ya lo encontré. Pero entonces, ¿por qué no está aquí el cofre? ¿Por qué no está aquí? Pero se supone que debe de estar aquí, ¿no? Pues aquí no está, vean. Aquí no está. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, vamos a abrirlo. A ver. Chicos, vean esto. Vean esto, es diamante y oro. Pero, ¿cómo pudo haber pasado esto? Iba, creo que no me mintieron, pero si el cofre está aquí, ¿por qué no está en el mapa? Creo que está cortado, no lo sé o no se ve. Pero entonces, pero vean todo esto. A ver. Pues me lo podría llevar, pero no tengo un hacha para quitarlos. O déjame ver cómo me los puedo llevar. A ver. No, a ver, creo que me los voy a traer mejor el... Ay, se soltó uno. Voy a traer mejor el hacha, ¿por qué? Porque así será más fácil que me los lleve que los... Es más fácil que me los lleve a que los ande quitando de uno por uno. Mejor voy a ir por el hacha rápido. Ah, pero no me deja irme. A ver, ya. Está ya, ya voy por el hacha rápido. Creo que era por aquí. Ya ni me acuerdo por dónde era. A ver. A ver, creo que era como por aquí. Ahí está. A ver, voy a quitar esto. Entonces, dejen, sí voy por el hacha porque la necesito mucho para... Ay, para poder sacarle el oro, el diamante y el oro. A ver, corre. A ver si no se hace de noche. A ver, cuando la esté... Cuando esté haciendo eso. A ver, por aquí debe de haber una hacha. Sí, aquí hay una. Perfecto. Ahí está. Yo la recogí. Ay, tenía que chocar con la puerta. A ver, entonces, pues ya voy rápido. Creo que ya no va a hacer falta que vaya por el mapa, ¿no? Creo que ya no va a hacer falta que me diga el mapa porque, pues, por el camino, ¿no? Entonces, pues, sí me llevó... A ver, entonces, vamos a ver. Quítate, oveja. No me dejas pasar. A ver, era como... Era como por acá, más o menos, por aquí. Luego me voy por acá. Ay, no, me voy muy alocado. A ver, aquí está el... A ver, fíjense cómo van a salir, ¿eh? ¡Ay, qué, qué! Sí, sí, salieron muchos. El inventario, híjole. Creo que no lo voy a poder soportar demasiado. A ver. A ver, ahora este. Una, dos, tres. ¡Ay, ay, ay! Híjole, no puede ser. No, 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 no. Debo, debo, debo dejar algunas cosas. No, mi hacha, mi hacha, mi hacha, no. No, 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 mi hacha, mi hacha, mi hacha. A ver. ¿Qué voy a hacer? Necesito el hacha, pero ¿qué voy a hacer? A ver, necesito mucho el hacha. A ver. ¿Pero por qué no la agarro? A ver, a ver, a ver. Voy a tener que hacer esto y dejar algunas cosas. Y tal vez voy a dejar aquí, aquí está. Tal vez voy a dejar unas cosas y ahorita vengo por las otras. A ver. Entonces, sí, ahorita voy. Voy a dejar algunas cosas y ahorita vengo por las otras, ¿eh? ¿Cuántas quedan? No puede ser, quedan un buen todavía. Ahí se va a llenar el cofre, no puede ser. A ver, a ver, que ya no se llene, que no se vaya a llenar. Porque si se llena, no. Uf, perfecto, ya. Ya es todo. Ah. Creo que ya. Oye, pero, hey. Uf, perfecto, ahí está. A ver. Creo que con esto, pues, ya sería suficiente, ¿no? Bueno, creo que ya me regreso para, para saber, a ver hasta dónde me tengo que ir. Creo que era por acá, ¿no? Mi casa era por acá. A ver, pues, voy a tener que ver porque desde aquí arriba, porque ya ni me acuerdo si era o no. A ver, entonces, creo que sí. A ver, vamos a ver. Espero que no se me olvide en dónde está el cofre. A ver, tengo hambre. Espero que no se me voy a olvidar en dónde dejé el cofre. Porque si se me olvida, pues, pues me quedo sin nosotros las otras cosas. O sea, ya, ya la vi. A ver, está por aquí. Me voy a ir así, nomás, sin, sin las, sin el otro cofre. Aunque sí lo voy a ocupar. ¿En dónde lo, en dónde lo podré dejar? Lo podré dejar aquí abajo. Si no tengo espacio, lo dejo. A ver, ¿qué es esto? No sé, pero es un hueco, pero, pero bueno, no importa eso. Lo que importa es que tenemos que dejar esto ahí. Híjole, no sé si me voy a alcanzar el espacio, pero vamos a intentarlo. A ver si me alcanza porque no creo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Esto afuera. A ver. Y tuve que quitar las telarañas y volver a reconstruir mi casa. Porque no estaba bien, entonces, pues, lo tuve que hacer. A ver, el cofre, creo que sí lo... No, ya no me sobró más. Ya no... Ya no me va a sobrar espacio. No. Ya no me sobró espacio. ¡Ey! Se soltó un cofre. Se soltó uno de estos. Esto sí que es el de allá. No lo quiero. A ver. Entonces. Esto, sí, esto también, la escalera. Este no porque es en la comida. Entonces. Ah, pues aquí hay más espacio. A ver, voy a... A dejar esto. ¿Cómo es que me pudo haber caído a la suerte? Ya no hay más espacio. ¡Ay! No puede ser. Ya no hay más espacio. A ver. Ya ahora sí hay espacio. Porque solté uno. Y era una antorcha. Pero sí ya tengo su suficiente diamante y... Bueno, pero lo que no tengo es... Oro. Entonces, pues, no sé. Pues es que sí me cayó la suerte. En serio. A ver, lo voy a... Ya está lloviendo. No puede ser. A ver. Voy a ir corriendo hasta el... Voy a dejar esto porque... Porque mi perrito ya no está. De veras. Ya no está mi perrito. Y esto también lo... Lo suelto. Pobre de mi perrito. Ya no está. Ya... Ay, ya se fue. Ya se fue mi perrito. Ya no está. Bueno... Pues ahora qué es lo que voy a hacer sin él. Esto... Lo dejo ahí mientras. Y vean todo el espacio que me sobró. O sea... Pues... Un hueco un poco vacío, ¿no? Esto se lo... Lo voy a dejar aquí. Porque... Porque esto de hecho... Pues no lo voy a querer. Ya para... Aunque sea para que tenga algo esta casa. Y ya. Y a ver si luego se limpia. O a ver si luego la limpio. Yo no lo sé. Ahorita tengo que... Que ver. A ver. Entonces era por aquí, ¿no? A ver. Vamos a... A ver. Porque si era por aquí de hecho. Y el otro... Y el cofre que creo que ya no está. Bueno... Pues debe de estar aquí el cofre. O sea... Me queda más cerca. Aquí está perfecto. A ver. Una... Dos... Tres... ¡Uy! ¡Eh! Sí, para todo, ¿verdad? Bueno, me quedó un poco de espacio. ¿Por qué creen que fue para todo? Me quedó mucho espacio. A ver. Vamos a guardar esto en el inventario. A ver. Y... Ahí está. Perfecto ya. Y ahora esto... Pues... Me lo llevo ya. A ver. Ya me voy a ir a mi casa. Y ya que lo encontré. Pues... Ya estoy bien. Ya estoy bien. A ver. Me voy a ir. A ver. A ver si nadie se da cuenta de que me llevé el diamante. Porque si se dan cuenta. Pues me van a matar. A ver. Bueno. No creo que haya nadie. Estoy yo solo nada más. Entonces... Pues no creo que haya nadie. A ver. Necesito espacio. Los voy a dejar aquí abajo. No hay nada. Ah. Antes no hay nada aquí. ¿Verdad? No. Ya no hay más espacio. A ver. Aquí. Sí. Ahí había... De eso. Y ya. Y bueno. Los voy a dejar ahí abajo ya para que... Estén bien. Y estén a salvo. Porque si no están a salvo. Pues... Yo tengo la culpa. Aunque se los voy a dejar aquí. Aunque se los voy a dejar acá arriba. Y están abiertas las puertas. ¿Quién sabe por qué estarán abiertas? A ver. Y... A ver. Voy a guardar todo este diamante. Bueno. Bueno. Luego lo guardo. Espero que les haya gustado. Que les ha encantado. Reventar el botón de likes. No olviden dejarme en los comentarios. Si quieren que me encuentre más cosas. Yo me despido. Y hasta la próxima. Adiós. No olviden. Vamos a escoger.